Maxi, es un día muy difícil, has dicho mucho, pero seguramente que María Belén desde Piso tiene alguna pregunta más para hacerte en esta tarde y bueno, te reitero el agradecimiento por habernos recibido. María Belén, Maximiliano te está escuchando. Gracias, Janina. Buenas tardes, Maximiliano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es muy contundente lo que decís que, digamos, si vas preso antes te vas a matar. Lo decís porque, bueno, a ver, de pronto sentís la desesperación de lo que puede significar ir preso. No, no, no es desesperación, es lo que tengo decidido. O sea, tengo mucho miedo porque vivo en Argentina, entonces en este país no se sabe. Por más que uno no haya hecho nada, le pueden ensuciar el currículum, digamos, a uno y venir a buscarlo y meterlo preso. Y eso es lo que no quiero que me pase. Prefiero morirme antes. Matarme o que me maten. Eso es porque te consideras inocente, Maximiliano. Inocente, totalmente. Yo estaba tocando la guitarra. La responsabilidad que siento es que fui a tocar ahí y la gente no vino a ver a nosotros, pero nada más. Eso solo. Otra responsabilidad no tengo. Yo no organicé, yo no cerré la puerta, yo no era chabán. Yo soy un simple músico que estaba tocando ahí en una banda de rock y le pasó esta tragedia a esta banda. Nada más. Yo recuerdo el momento en que vos te separaste del resto de los integrantes de la banda de callejeros. Cuando empezó el tema del juicio, vos ya tomaste ahí distancia, ¿no? Y respecto también de abogado defensor y demás. ¿Esa decisión por qué la tomaste? Porque yo no quería tocar durante el juicio. Porque sentía mucho dolor y está mi primo que quedó vivo y el padre se murió ahí y estoy todos los días con él y somos primos hermanos. Y me dijo, mirá, yo no quiero que toques, Maxi, porque no me siento bien. Y yo tampoco me sentía bien. O sea, me falta toda la familia. O sea, no estoy para ir a provocar y tocar mientras hay un juicio que se está juzgando lo que pasó esa noche. Me parece que había que abocarse al juicio en ese momento y nada más. Cuando vos decís que no les cabe la misma responsabilidad a todos los integrantes de callejeros, vos pensás que vos como inocente tendrías que quedar libre y quién entonces tendría que quedar preso. ¿Quién tendría que quedar preso? Sí. No, de la banda creo que el que tiene que aclarar más cosas que nadie es el manager. Y después los músicos, es como dijo los jueces unánimemente, absueltos. Los músicos estábamos tocando, los músicos no arreglábamos nada. No teníamos contacto con Chabán. El contacto con Chabán era Diego. Entonces Diego tiene que explicar cómo fue el tema de la organización. Sentarse ahí y explicarlo. Y discutir. Y defenderse. Eso es lo que a mí me parece. Lo mismo que estoy haciendo yo, lo tiene que hacer el manager. Ese es lo que yo pienso. ¿Y vos pensás que más allá de brindar explicaciones, Diego Argañarás debiese ir preso por cabarle otra responsabilidad distinta a la de ustedes? Mirá, yo quiero que vaya preso cualquiera que tenga una responsabilidad en este caso, porque se me murió media familia. No me interesa quién sea. Si yo tenía alguna responsabilidad para ir en Cana, tendría que ir y cumplirla. Pero siento que no tengo ninguna responsabilidad, por lo tanto, no voy a ir en Cana por eso. Por eso te digo que si me vienen a buscar, yo me mato. Porque yo no hice nada. Yo soy inocente. Yo toco la guitarra y soy un hombre de bien y no le hago mal a nadie. Y esa noche fui a tocar y se me murió toda la familia y nada más. Eso es todo lo que sé. Todavía no sé quién habilitó el lugar. O sea, vamos a averiguar las cosas que corresponden, no lo que no corresponde. Lo que no corresponde, no corresponde. Maximiliano, ¿cuál es el documento que vos decís te hicieron firmar? ¿Qué decía ese documento? No, en su momento, cuando pasó todo, al principio, creo que era final del 2005, Diego estuvo preso y en ese momento firmamos todos un papel como que todos hacíamos lo mismo y todos teníamos la misma responsabilidad que Diego. Pero en ese momento fue para sacar a Diego que esté preso, porque nos parecía que Diego esté preso en ese momento no era correcto tampoco, porque todavía no había nadie preso. Entonces, fue para salvar al manager, digamos, de alguna manera. Pero bueno, por esa cagada que me mando de firmar ese papel, llegué hasta esta instancia. Por eso ahora me quiero defender de otra manera, como ya empecé a hacer en el juicio, que me empecé a defender solo. Porque la responsabilidad penal es individual. No pueden meter preso a una banda de rock. Van a meter preso a los integrantes. Entonces yo por eso me separé también. Maximiliano, ¿qué cambió de tu visión de lo que pasó ese día ahora? ¿No? Porque, claro, hay una distancia en el tiempo y espacio. Sí. ¿Qué cambió? ¿Cuál es tu mirada de hoy respecto a la que tenías en ese momento? Todo cambió, todo. Después de esta tragedia cambió todo. Porque fue terrible, esto nos cambió la vida a todo el mundo. Acá en mi casa, o sea, no es lo mismo. El 30 de diciembre fue una bisagra en nuestra vida. En la vida de mi vieja, en la vida de mi viejo, en la vida de mis tíos que perdieron a sus hijas. Y yo perdí a todos, a mi tía, a mis primas. Mi prima que vivía acá era como mi hermana. Y mi tía, la madre de mi prima, era como mi segunda mamá. Porque me crió prácticamente con mi vieja. Y hoy en día entro y no hay nadie, ¿viste? Está mi vieja y mi viejo nada más. Llorando, por lo general, porque se acuerdan todo el tiempo de lo mismo. Y es gente grande, ¿viste? Que los tengo que cuidar. Encima soy hijo único. Y la verdad que es una pena todo esto que está pasando. Y es una lástima que no quieran investigar las cosas como corresponde. Eso es lo que más tristeza me da. Que no quieran investigar. La gente que es apasionada por el derecho no quiere investigar qué pasó. Ese es el tema. Maximiliano, ¿vos seguís soñando con esa noche del 30 de diciembre? ¿Se te aparecen imágenes? Por día tengo uno o dos minutos, que todos los días me acuerdo. Uno o dos minutos de todo. Y después bajo la compuerta, digamos, porque tengo que seguir viviendo. O sea, mucha terapia. Porque me tengo que limpiar la cabeza, digamos, de alguna manera. Y así voy. Así voy por la vida. Tratando de seguir haciendo lo que me gusta, que es música. Y nada más. Sin joderle la vida a nadie. Y sin agarrármela con nadie por esto que pasó. Tratando de salir de esto como se puede. ¿Vos tenés recuerdos de gritos, de desesperación, de gente queriendo salir y no pudiendo? Sí, los sonidos de esa noche los tengo todos en mi mente. Y eso me va a acompañar hasta los últimos días de mi vida. O sea, la marca va a quedar siempre. Para siempre me queda esta marca. Hasta el día que me muera. Y me acuerdo todos los días. Esto es así. Maximiliano... No cambia. Eso no cambia. ¿Hay algún arrepentimiento más allá de tu declaración de inocencia? ¿Existe eso en vos? No te entendí. ¿Hay alguna suerte de arrepentimiento de haber hecho algo indebido más allá de tu declaración de inocencia, Maximiliano? El arrepentimiento que tengo es haber ido a tocar ahí. Y después de haber tocado en un lugar para 15.000 personas nos metimos otra vez en un lugar de 3.000 o 3.500, no sé, o 5.000, la gente que entraba. Así que ese es un poco el error que me parece que cometimos por hacer una autocrítica. Y después la responsabilidad y también te había arrepentido porque la gente nos vino a ver a nosotros. Y Callejero no tocaba, no se moría la gente de Callejero. Pero bueno, lamentablemente nos tocó a nosotros. Le podría haber tocado a cualquier banda de rock o a cualquier banda de música, ¿no? ¿Tuviste algún vínculo con algunos de los familiares de las víctimas o con algún sobreviviente? No, vínculo no. O sea, me encontraron en el juicio porque estuve yendo todo el año al juicio y, qué sé yo, había padres que me amenazaban en el baño, cosas así, ¿viste? Ese tipo de vínculos, ese tipo de relación. Los gritos de asesino, te vas a pudrir en la cárcel. Y uno iba al juicio para ver qué pasó con mi familia. Yo no iba ni a mojarle la oreja a los padres, ni a cargarlos. Al contrario, en algunos momentos me sentía más del lado de ellos que del lado de la banda, digamos. O del lado de Chabán, porque yo soy víctima y victimario en este caso. Y me siento más víctima que otra cosa, ¿viste? ¿A Chabán no lo conocías más allá de que no tuviste contacto, ¿no? Para poder tocar en Cromañón. Que vos decís que... Yo no arreglé nada ese día para tocar en Cromañón. No. Ni ese día en Cromañón, ni todas las veces que toqué en un callejero. Yo no soy el manager. Yo soy el guitarrista. A mí me decían a las 5 de la tarde, probamos sonido, a las 9 tocamos. Esa es tu habitación. Ahí está el camarín. Muchas gracias. Nos vemos. Y después sabía tocar. Listo. Nada más. Sí. ¿Tu día a día cómo es, Marcilliano? ¿Tu día a día de hoy? ¿Mi día al día de hoy? Sí. Y trato de vivir día a día como puedo, con las cosas que van tocando. O sea, aguanto lo que viene todos los días y le pongo el pecho y, qué sé yo, problemas mínimos, ¿no? Que vienen todos los días y trato de solucionarlo a medida que voy viviendo y lo de todo, lo de todo el mundo, ¿no? O sea, problemas económicos, problemas de trabajo, qué sé yo, cosas sencillas, digamos, a comparación de la tragedia esta, ¿no? ¿Te sentís muy solo luego de haberte separado a la banda de callejeros? ¿Haberte las cortado, digamos, por tu propia cuenta, también en cuanto a defenderte vos en el juicio y demás? Sí. Sí, traté de separarme porque la responsabilidad penal es individual. Entonces, yo dije que me quería defender solo porque son mis huevos, ¿viste? O sea, no sé si me explico. Perdoná que puse esta palabra, pero no me sale otra cosa en este momento. Sí. Y me tenía que cuidar mis huevos, sinceramente, es eso lo que siento. Maximiliano, te agradezco esta conversación con nosotros. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes.